...de emprendimiento en el primer día de actividades de el Campus Party 2016, que es el número 7 aquí en México. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como viene aquí en el programa del día de hoy, vamos a dar inicio con la ponencia sobre cómo emprender con pasión desde cero, que lo va a impartir Álvaro Aguilar, que en un momento van a saber quién es él, para los que no lo conozcan, quien piensa que la mejor manera de ganar la batalla en el emprendimiento no se gana ni se inicia siendo el mejor, sino siendo diferente. Vamos a iniciar con una pequeña introducción en video y en un momento ya les presento de manera oficial a nuestros invitados de hoy. Detectamos, Miguel y yo, mi socio, que había una necesidad por crear hamburguesas al carbón, porque claro que hay hamburguesas al carbón en Guadalajara, pero vimos que no están tan estructuradas. Entonces creemos que la hamburguesa debe ser al carbón, sin prisas, una serie como de antítesis hacia las cadenas gringas, que todo lo hacen rápido y que las carnes están precocidas. Cuarto de Kilo nace en un pequeño local, en Pedro Loza. Empezamos Miguel y yo prácticamente de la nada, con un parrillero. Hicimos un giragril, lo patentamos ante el INPI y poco a poco se nos fue uniendo gente muy valiosa a este proyecto. Ya somos siete sucursales, más de 160 colaboradores. Muy orgulloso de ellos, es gente linda, trabajadora, que ama la marca, que siente muy orgulloso de trabajar con nosotros. Y es gente que se levanta todos los días sintiéndose orgulloso de que somos una empresa tapatía. Aquí lo que queremos es que la gente venga a trabajar, a gozar su trabajo y a que tenga la camiseta bien puesta, porque al final de cuentas hay muchas posibilidades para crecer con nosotros, porque no es una empresa que se puede topar, sino cada sucursal nueva que abrimos es una oportunidad para que la gente crezca a puestos más altos. Las mentorías nos han ayudado muchísimo. Son baldazos de agua fría a veces, pero te hacen reflexionar y creo que cuestionarse las cosas día a día es algo muy bueno para tu empresa. El que cree tener la verdad absoluta es una cosa que se puede llamar soberbia y puede dañar mucho a la empresa. Nos hemos encontrado con gente muy valiosa que nos ha dado muy buenos consejos. Endeavor ha sido un gran detonador para nosotros, para ver cómo sí podemos hacerlo más rápidamente, más responsablemente, pero sobre todo ejecutarlo de manera más inteligente. La verdad estamos muy sorprendidos y muy orgullosos de esta segunda nominación consecutiva por parte de Endeavor. Creo que lo platicamos Álvaro y yo el año anterior, no fue duro el golpe de no haber ganado, pero creo que nos hizo darnos cuenta que nos faltaba más trabajo y creo que fue un año de un gran aprendizaje. Creo que hemos estado mucho más activos, hemos tenido muchas mentorías, han sido mentorías muy valiosas. Creo que ha habido mucho acercamiento por parte del equipo para estar procurando nuestro crecimiento y nuestro apuntalar esas partes que traíamos un poquito frágiles. Entonces creo que ha sido muy bueno. Igual las juntas de consejo, nuestros consejeros, se vemos mucho más participativos, más interesados. Ha sido un muy buen año. Ya somos ocho sucursales, cerca de 200 colaboradores. Acabamos de estrenar un food truck. Ha sido un año de mucho crecimiento para Cuarto de Kilo. Es gente linda, es gente trabajadora, que ama la marca, que ama la camiseta de Cuarto de Kilo. Todos los días se levanta orgullosa porque forma parte de una empresa tapatía en crecimiento, donde cada sucursal que se abre son 25 nuevas plazas de oportunidades. Para la gente que se está poniendo la camiseta, es mucha la oportunidad que tienen para crecer y ser mejores cada día. Es una buena noticia que este año ya arrancamos con franquicias. Están próximamente a abrirse dos franquicias. Esperemos que... Hay mucha gente interesada. Esperemos que cumplamos con todas las expectativas de la gente que va a confiar en nosotros para invertir su dinero. Creo que muchas veces los hemos comentado a ustedes. A ustedes nos parece que es una gran labor y creo que es una gran organización y un gran trabajo el que hacen porque más que nada fomentan a que las empresas o los emprendedores crezcamos y generemos esa parte de más empleo, mayor calidad de empleo, mayor crecimiento en las personas y en las ciudades. Creo que eso vale mucho más que otras organizaciones. Lo hemos escuchado y lo hemos leído que muchas veces el emprendedor es un poco desordenado. Entonces creo que es lo que nos ha ayudado Endeavor a darle forma y estructura a toda nuestra empresa. Estábamos manejándonos un poco con puntos de oportunidad en el área financiera, en los controles. Y creo que todo este año nos han apoyado muchísimo en ver esos errores y esas oportunidades que tenemos de hacer mejor las cosas. Muchas felicidades Endeavor por estos siete años. Esperemos que sean siete años de muchos, muchos más y sigan por este camino como lo han hecho hasta ahora. Ahí tuvimos un poquito de lo que se trata la conferencia del día de hoy. Les voy a pedir un muy fuerte aplauso para Álvaro Aguilar que nos va a hablar de su proyecto Cuarto de Kilo. Gracias. Y obviamente está padrísimo esto que les presenté. Pero es como las películas que vemos a veces en el cine donde nos motivamos y salimos bien motivados porque nos pasa algo verdaderamente increíble. Pero no vemos el camino atrás. Para llegar a lo que vieron en el video pasé por muchísimos fracasos. Me fue muy mal. Y una de las frases que veo ahorita mucho es una de Will Smith que dice Si estás ausente en mi lucha, no estarás presente en mi victoria. Y es para mí de las peores frases que he escuchado. Porque cuando amas tu idea y cuando tienes un proyecto nuevo, por más que sea chiquito y por más que sea vender limonadas afuera de tu casa, las críticas son infértiles y en lo que te enfocas y en lo que quieres hacer realmente es en empezar tu idea. Y no te importa lo que la gente diga. ¿Por qué? Porque amas tu idea. Entonces, creo que el primer error que tenemos como emprendedores es le quiero demostrar a mis papás o a mis amigos que sí puedo y ya verán que cuando me vaya bien les voy a decir que obo, no creíste en mí. Y eso no es tanto amar tu idea. Por eso empiezo con esta primera diapositiva de una frase en donde les digo La vida no es justa. Sé que a la gente que obra bien a veces le va muy mal y a la gente que obra mal le va muy bien pero eso es lo que sé y es lo que he conocido en la vida. Entonces, si tenemos una idea y la tenemos desde un principio lo que no nos interesa es saber lo que piensen de nosotros. Yo empecé a emprender desde los 17 años y duré muchísimo tiempo hasta llegar a cuarto de kilo. Mi primer emprendimiento empecé a trabajar desde muy chavo desde los 13, 14 años vendía ropa con un tío y luego a los 17 años yo siempre pensé que tu papá te iba a pagar o te iba a apoyar con un pequeño viaje algún día y mi sueño siempre era irme de mochilazo a Europa y la verdad es que cuando me quise ir mi papá no me dio ni un peso lo único que me dio fue una tarjeta adicional de crédito por si algo me pasaba. El último día, después de viajar durante un mes sin casi dinero pero conocer Europa vi un centro comercial donde vendían ropa pues buena y ya no tenía dinero y dije pues igual me compro un pantalón pues valen como 20 dólares en lugar de 100 dólares me lo voy a comprar y me voy a ver muy sangrón en Guadalajara muy elegante y luego se me vino el primer emprendimiento y dije si en lugar de comprarme el pantalón compro mucha más ropa y la revendo entonces me traje muchísima ropa y el hecho de haber firmado con la tarjeta que no era mía sin avisar y sin pedir permiso y tener una fecha determinada para el pago de la tarjeta fue lo que me hizo vender toda la ropa en menos de 15 días a los dos meses dije ¿y por qué no me vuelvo a ir? pues casual con lo que recuperé de mi dinero agarro un boleto Europa me voy el viernes llego el sábado a comprar ropa y me regreso el domingo y pues todavía estaba en tercero de prepa era lógico no, no era lógico pero a mí no me importaba a mí me gustaba no tenía ni un peso más que la tarjeta adicional y otra vez afirmar y otra vez esa presión de hacerlo y sacó lo mejor de mí estudié una carrera que no quise que es derecho la universidad te da todas las herramientas pero no te da lo que te da la cabeza las ideas y después como mis papás tienen un negocio de pastelería dije yo siempre admiraba a mis amigos que tenían papás rico y decía ay estos cuates ya la tienen todo hecha que a gusto y cuando puse mis primeras pastelerías con mi papá y con mi mamá de verdad me di cuenta que los papás te quieren tanto que son tus gerentes 24 horas del día 7 días de la semana porque te aman y quieren lo mejor para ti y no funcionamos y luego con todo el dinero que saqué de la ropa puse 3 pastelerías me peleé con mis papás me salí de la casa y mi primer error fue poner un café en la gran plaza que se llamara Marrón Café como me había salido de mi casa y me creía muy picudo a mis 23 años equivocándome de carrera pues mis papás le pusieron el mamón café y obviamente me fue muy mal y lo quería en la gran plaza porque estaba padrísimo en la gran plaza y porque era yo no podía ponerlo en el otro lado porque me daba pena porque quería que me dijeran mira con su café de la gran plaza está padrísimo y me fue de la fregada porque me habló el administrador y me dijo ¿sabes qué? viene Starbucks entonces pues no sé ahí te lo paso al costo lo traspasé y luego se me ocurrió una idea que se llamaba Mintz era una bebida de agua y menta y no tenía dinero para hacer esa bebida porque con lo que me habían traspasado del café y con lo poco que tenía dije no tengo dinero para lanzarla pero me acerqué a un empresario y esto se los digo ¿se puede emprender desde cero? sí ¿por qué? porque cuando tienes una idea alguien te puede escuchar yo llegué con este empresario y le dije tengo una idea muy padre por favor apóyeme me dijo claro que te voy a apoyar se me hace padrísimo la idea de Mintz agua y menta sin azúcar el agua natural nadie la quiere pero no te puedo apoyar ahorita te puedo apoyar en 7 meses que hacía 7 meses de mi vida mis 26 años con una carrera que me equivoqué con un negocio tronado peleando con mis papás viviendo en un lugar muy pequeño sin nada pues me metí a trabajar a vender coches en el Inter gané un tercer lugar no era tan bueno pero ¿saben por qué me metí a trabajar a vender coches? porque amaba mi idea de Mintz amaba la posibilidad de que se hiciera esa idea y eso me tenía con muchísima paciencia este camino no es de velocidad es de mucha paciencia a veces escuchamos historias de emprendedores como Zuckerberg como todos los que están en Silicon Valley todos los restauranteros y todos los que tienen una buena idea pero pasaron por muchísimo y los que les he ido viendo desde un principio es una garbanzo de la libra me metí 7 meses luego lanzamos Mintz no bueno Mintz fue lo máximo y luego fue la peor caída de mi vida era tan padre Mintz me fui a vivir a México me hice amigo de Carlos Slim patrocinamos la escudería Telmex conocí a Chaco Pérez salía con ellos este me invitaron a y no vendía no amaba tanto la idea amaba la idea de tener un negocio pero no amaba mi idea como negocio y quiero decirles algo querer dinero no les hace especial yo creo que todo el mundo quiere dinero lo que les hace especial es tener algo suyo algo que sea chiquito o grande pero que sea suyo porque las ideas no se producen en masa y por eso son tan valiosas después de ahí el empresario mi ex socio me dijo ya no puedo meterle más dinero a Mintz nos equivocamos el canal que debíamos de meterlo era Sam's y Walmart y no los bares y los antros porque a veces vemos las cosas como somos y no vemos las cosas como son yo veía a Mintz como algo padrísimo de bares y antros en lugar de pues de simplemente decir vamos vendiendo los Noxon en Superama y en 7-11 y llega a Verde Valle y me dice yo te lo compro dije wow después de otra vez y nunca me lo compró me invitó a trabajar no se pudo comprar y a mis 29 años llega al cuarto de kilo no le podía poner punto final a Mintz estaba muy aferrado de Mintz y a veces hay que soltar a veces hay que soltar para poder regresar y el que no me haya sucedido lo de Mintz ni lo del café ni lo de la pastelería haberme equivocado en mi carrera este haberme salido de mi casa y mi mamá dice sabes que es peor que si te vaya un hijo y yo que pues que regrese y pues regresé dos años a vivir en el ínte que trabajé en Verde Valle pero no lo soltaba y llega al cuarto de kilo y todo lo que aprendí fue gratis experiencia trancasos gastritis sin nada todo lo que aprendí experiencia es lo que adquieres cuando no adquieres lo que deseas todo lo que me pasó no lo cambio absolutamente por nada porque aprendí y sé cómo hacerlo mejor y llega al cuarto de kilo en un local super ¿quién conoce cuarto de kilo de aquí? ¿quién ha ido al local de Pedro Loza? bueno cuando quieran poner un negocio y vean a cuarto de kilo porque lo que vimos de la película es lo padre está padrísimo 200 colaboradores 8 sucursales pero yo no tenía nada cero y si van a Pedro Loza y ven cómo empezamos ahorita ya está bonito era una cosa verdaderamente cayéndose pero amaban nuestra idea todos los días nos salíamos a vender cuando vendíamos yo me salía a la calle y Miguel estaba en la caja y decíamos pásenle a las de cuarto de kilo estas sí son las de las de carne gruesa como en el antro grandotas y estas no son las del payasito y no me daba pena y yo creo que mis papás pasaban y decían ay mira el de el que estudió derecho en el ITESO y en su puesto pero a mí me valía porque yo amaba mi idea y todos los días nos levantamos no teníamos dinero ni para poner el logo a las playeras ni siquiera para comprar los pantalones y bueno yo le hablo a Miguel y le digo Miguel ¿qué andas haciendo? no pues me acaban de correr de unos pollos oye traigo una idea muy padre que se llama cuarto de kilo no sé si funciona o no pero están buenísimas las hamburguesas de mi mamá las quiero estandarizar quiero ser diferente y yo lo que busqué en Miguel es algo totalmente opuesto a mí cuando se asocien con alguien generalmente dicen es que es igualito a mí pensamos igual nos va a ir súper bien y está muy mal Miguel es totalmente lógico analítico es muy organizado es muy numérico es muy miedoso yo soy muy impulsivo creativo me encanta la mercadotecnia me encanta crear cosas nuevas me encanta aventarme y es el equilibrio si yo llevo a mi equipo de mercadotecnia a comer al piste a dar de comer al piste a los pájaros en un parque porque creo que eso funciona Miguel no se mete a veces nos enfocamos en el método para llegar al resultado y no en el resultado y es cuando juzgamos ¿y por qué lo haces así? pues déjame a mí júzgame por el resultado y si me equivoco después lo voy a hacer mejor y es aquí una opción siendo un emprendedor con un socio que a mí me funcionaba muy bien no eres un ente solitario aquí están los dos ejemplos ¿quién vio la película de la red social? bueno los que la vieron vieron lo que Zuckerberg le hizo a Saberín seguramente Zuckerberg está ahorita muy triste en su yate ¿verdad? sufriendo pero creo que un amigo me dio la mejor definición de felicidad me dijo mira felicidad es gozar de buena salud dormirte sin angustia y levantarte sin miedo y cuando estás del otro lado yo creo que la ética y el poder dormir tranquilo no cambian el que a veces tenga un problema de cuarto de kilo y se lo platica a Miguel y Miguel me lo platica a mí porque no le estoy pagando si le pagara un asesor pues me diría lo que el asesor quiere escuchar ¿y en qué somos diferentes? ¿por qué cuarto de kilo es diferente? y así tienen que ser las marcas y tienen que ser los emprendimientos lo que ya está hecho no quiere decir que esté bien lo que ya esté hecho se puede cuestionar cuestionarte todos los días si está bien o no es lo mejor que puedes hacer y aparte aprendes es cultura yo decía oye a ver McDonald's Cali Jr las demás son fritas tienen cocina cerrada te atienden como robots no son al carbón la decoración es local pues ves al payasito en todos lados y si vas a Chili pues ves al cowboy con el armadillo en todos los Chili vamos haciendo lo diferente vamos haciendo lo opuesto a nuestro competidor no hay que copiarlo cuando las tendencias llegan trata de salirte un poquito para ser diferente y por eso es la primera diapositiva que dice un loco triunfa hasta que la idea triunfa porque es un loco cuando la quiere sacar la idea y para emprender cuarto de kilo pues no esperamos las condiciones perfectas no era un means no era la gran plaza era simplemente salirnos a vender algo que éramos diferente atender al cliente como se merece pero no es ser el mejor es ser diferente ¿cómo te atiende el McDonald's como robot? ¿cómo te atiendo yo? bien ¿cómo es el McDonald's? frito ¿cómo es aquí? al carbón decoración local y no esperamos ni los logos de las playeras no esperamos ni la bicicleta nueva ahí está la bicicleta nos costó 700 pesos lo ideal era hay que comprar la nueva no a veces esperamos las condiciones perfectas para hacer algo no teníamos no teníamos ni para los pantalones negros pero nos lanzábamos y teníamos mucha pasión y bueno pudiéramos haber hecho un estudio de mercado organizarnos hacer encuestas pero creíamos en lo que nosotros teníamos por eso nos moríamos se nos caía la baba y respiramos todo día nuestra pasión que era cuarto de kilo estas son de las primeras fotos bueno aquí ya me no sé por qué la posición trata el caguamón del primer día de venta que nos echamos y aquí está el mundial la bicicleta vieja ni siquiera teníamos para los pantalones pero lo hacíamos ¿por qué? porque creíamos en nuestro proyecto firmemente si se lo platicas a tu esposa o a tu novia o a tus amigos para ver si realmente es una buena idea entonces no crees tanto en tu idea lánzate hay quien dice primero me organizo y luego vendo no vende y luego te organizas son problemas felices cuando no estás organizado pero estás vendiendo este mucho y bueno en el 2013 yo le dije a Miguel oye Miguel ya son cuatro sucursales 200 no 130 colaboradores ya nos merecemos pues una oficina ¿no? digo pues por favor y pues dijimos órale va una oficina y la oficina fue en el baño de mujeres de la sucursal de Chapalita ¿por qué? porque hay que salirnos a vender ¿quieres una oficina? o quieres a tu idea porque hay gente que se emociona con la oficina o sea hay gente que quiere su oficina yo quiero una oficina para que me vean y que esté en una zona buena no hombre nosotros nos divertíamos y aparte vendes observas y ganas dinero la mayor cualidad de un emprendedor se llama la observación y es gratis un día me hicieron una pregunta que decía ¿qué harías con 10 mil pesos si fueras emprendedor y nada más tuvieras 10 mil pesos? le diría mira mil pesos o mil kilos me los gastaría en viaje en libros y ocho mil quinientos pesos yo creo que me iría a la Ciudad de México o quizás me iría no sé si a San Antonio en camión de los más fregados y llegar a hostal sin nadie sin mis amigos ni nada para no tener nada que hacer observar los negocios las tiendas electrónicas los restaurantes todo para ver qué fregado se me ocurre porque como no voy a tener nada que hacer algo se me va a ocurrir el no tener nada que hacer es una gran ventaja el no tener dinero es una gran ventaja porque ahorita los CEOs no viajan ni en metro no van al súper hacen sus juntas en mesas de caoba y no se les ocurre nada cómo van a crear algo si no conocen a su consumidor esta es la inversión y lo único que le pusimos a cuarto de kilo cuando empezamos la mitad Miguel la mitad yo y si no tuviera este dinero créanme lo que no importa ¿por qué? porque hay maneras de asociarse con alguien si ustedes se quieren asociar con alguien que tenga dinero o un empresario o alguien que conozcan que es una buena persona quizás no los va a recibir en su oficina porque no tiene tiempo ¿saben dónde lo van a buscar? afuera del baño en el restaurante o afuera de su oficina para decirle en un minuto lo que sus oídos nunca han escuchado y probablemente les diga que no y si les dice que no ya ganaron porque no es el socio que ustedes quisieran no es el socio que está tan ocupado en las tablas de Excel y no puede crear ideas y probablemente los van a rechazar 20 veces ¿por qué si en una discoteca o en un antro o en un bar puedes llegar con una niña que te guste decirle todo eso ¿por qué no puede llegar con alguien cuando no tiene dinero? ¿por qué? porque te da penita entonces no es tanto lo que lo quieres y créalo firmemente oficinitis cuentitis correitis todo eso no fomenta las ideas fomenta con observación saliéndose al parque cuestionando las cosas haciendo apuntes si pueden apuntar con pluma y papel es mucho mejor que apuntar en la computadora te van a fluir las ideas traten de que la mejor ventaja que ustedes tienen que es que quizás quieren emprender algo de la nada es la mayor cualidad que tienen porque los demás están muy ocupados en sus juntas ¿qué ha creado Mark Zuckerberg después de Facebook? nada todo lo ha comprado todo lo ha comprado y llegan los chavos de Instagram y llegan los chavos de Whatsapp ¿y por qué las grandes empresas no crean algo nuevo? uno porque el CEO y el socio están muy ocupados en los números y en los planes de negocios y todo eso y los empleados no se arriesgan a tomar una decisión o una nueva idea porque sienten que si fracasa les va a ir muy mal los fracasos en Estados Unidos se presumen aquí nos da penita está fatal al contrario si fracasas eres más sabio y no todo está inventado cuando yo bueno cuando yo estaba chavo pues nada más había high five luego salió Facebook y luego de Facebook y perdón que se los diga pero para mí Instagram es un Facebook de fotos y Twitter se le ocurrió al cuate este porque en los mensajes de texto de los celulares nada más cabían 140 palabras entonces dijo oye pues en un mensaje de texto de celular cuando no existía el WhatsApp pues tengo que mandar esto inventa el Twitter y así empiezan todos y antes las ideas eran como un árbol donde había varias ramas ahorita hay muchas ramitas donde pueden salir Vine son otros videos en lugar de YouTube este Snapchat es una idea fenomenal que se le ocurrió a un cuate en la borrachera porque dijo ¿por qué le mandé esta foto? ojalá existiera una aplicación donde las fotos se borraran y el otro que estaba ahogado dijo ya eso lo voy a hacer y es un WhatsApp pues nada más le borra las fotos ya le metieron cositas pero son ideas que salen de otra ramita y si no nos las creemos no vamos a avanzar porque nada está inventado todo se genera de otra idea pero la pregunta es ¿tenemos la capacidad de ser un emprendedor que si estamos escuchando que no existe una aplicación donde una foto se borre agarremos la idea y la produzcamos o vamos a estar creyendo que las ideas nos van a surgir en la oficina? ¿realmente tenemos esa capacidad para detectar? John Oshare es un cuate que se volvió millonario porque vendió millones y millones de paletas porque un día dijo ah voy a hacer una paletita que va a dar vueltecitas y al niño le va a gustar porque va a estar bien divertido y luego le dijeron ya ponte a estudiar o vete a trabajar o lo que sea vendió millones y millones y millones de paletas pero él quería más y él se cuestionaba las cosas en aquel tiempo Colgate lanzaba los cepillos electrónicos y valían 99 dólares y él decía a ver si mi patente vale 5 dólares en la paleta yo puedo crear una patente de 10 dólares para hacer un cepillo electrónico pero ellos son los expertos ellos tienen maestría ellos son ricos ellos están en Nueva York yo que les voy a decir pero se cuestionaba y se cuestionaba entonces llegó con Colgate y le dijo oye yo te vendo mi patente y el cepillo lo podemos hacer en 10 dólares y Colgate lo mandó a la fregada y le dijo ¿sabes qué? estás loco y dijo ah bueno pues voy con el otro fue con Procter & Gamble y lo pueden buscar en Google se lo compraron en más de 400 millones de dólares el producto y ya cuando se lo compraron le dijeron oye nada más quédate tú porque tú eres el que lo creaste y eres el emprendedor pues danos ideas y en una junta que me imagino que estaban con mesas de caoba y todo para lanzar el producto del cepillo yo creo que todos los mercados dijeron vamos a hacer BTL y lanzar en tele y el cuate nada más se les quedaba viendo y decía y vamos a gastar millones de dólares y los CEOs o sea imagínense la mesa de caoba con salmón y el cuate yo creo que en Bermudas decía ah cada uno y de repente dijo oigan es que yo tengo una mejor idea quieren gastar millones de dólares pero no ven lo más importante del producto vamos haciendo un empaque lo pones en el súper que tengo un letrero que no nos cuesta nada porque va a dar parte de la impresión que diga presióname bueno hicieron eso y todos estaban presionando y les costó cero pesos es creatividad se celebra el don de las ideas se celebra la cantidad de las ideas y no la calidad de las ideas porque de la cantidad de las ideas tontas se va a detonar una idea mejor y fíjense los seres humanos somos tan listos con maestrías doctorados que nos tardamos 40 años en darnos cuenta que si dábamos la cáliz para el revés pues ya se bajaba entonces ya salía más fácil ¿no? está padrísimo y luego los los de Colgate y Unilever dijeron ah pues también en los shampoos ¿verdad? nadie se cuestiona eso el presidente de Heinz dijo los mejores dos inventos fue que lo volteáramos 40 años y que alguien dijo oye vamos reduciéndole el PET el plástico para que se haga los gringos dicen squeezable para que la apachurremos así rico ponte a trabajar ponte a estudiar ven los reportes así matamos las ideas pero es muy importante y siempre lo digo no se inicia ni se gana siendo el mejor sino siendo diferente voy a crear un grupo me voy a pintar la cara de negro y de blanco y voy a sacar la lengua y se va a llamar Kiss no ya fuma y véanlo aquí dijeron vamos a poner un tulipán y todos hicieron los mejores tulipanes bonitos coloridos pero Andrés Cartes dijo no yo lo voy a hacer diferente no es el más bonito no es el más ganador pero es el más diferente y cuando es diferente y es serológico nunca se te olvida un tulipán muerto en blanco y negro le gana los 10 mil preciosos porque es el más memorable y es diferente no quiere decir que es el mejor pero te vas a acordar más de él y gana la batalla y en un café de Londres en Inglaterra había un museo de arte y no iba la gente el museo más grande de arte de esa ciudad hicieron un concurso a ver quién hacía la mejor campaña 10 agencias los más picudos y una agencia muy chiquita dijo oigan yo quiero entrarle y si les gano a todos no me paguen pero digan que es mi idea y que yo hice la campaña y todas las agencias picudas dijeron donde las obras se te inspiran y el mundo crece donde tus sentidos se fusionan y estos cuatro lo primero que hicieron fue lo que un emprendedor debe hacer observar fue al museo hizo la primera pregunta al guardia ¿qué es lo que más te preguntan en un museo? ¿y qué creen que es? a ver rápido ¿eh? bueno aquí es la primera escala tina de la cama la pregunta que más hacen no es oye puedo tocar oye lo primero que pregunta es ¿dónde está el baño? y la segunda pregunta es ¿dónde está la cafetería? nada de arte ni nada porque no es lógico la lógica no gana ningún invento ha sido basado en la lógica entonces hicieron algo muy memorable algo demasiado loco y algo ilógico y pusieron un café con un museo integrado ¿dónde te darán obras de arte de 100 millones de libras cuando compres una ensalada de huevo? ¿no es de salmones? es de huevo para que se acuerden es 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 diferente y eso se te queda grabado y así se gana y es la manera errónea de pensar pero es la manera correcta de ganar y es lo que vale el que se atrevan a tener algo totalmente diferente ¿a quién no le gustaría ser dueño de alguna de estas marcas? yo creo que a todos red bull red bull tiene nació cuando maradona metió el gol en el 86 tiene muchísimo tiempo y el que llegó de red bull imagínense la cena oigan traigo una bebida energética entonces oye espérame ¿qué es energético? porque no existía no era una bebida energética más bien era era un refresco amarillo a mí no me la vendía era un refresco amarillo en ese momento era una gaseosa amarilla oye pero tiene cafeína pues la coca también pero creó una nueva categoría y monster cuando red bull empieza a ser muy exitoso todos dicen ah yo quiero ser como red bull y le empiezan a copiar la latita y empiezan a meter con red no sé qué con red débil y la batalla no se gana siendo el mejor sino siendo diferente monster dice yo no voy a ser deportes extremos yo voy a empezar con conciertos y yo no voy a hacer la latita que era un muy buen invento de red bull porque era latita chiquita y era ilógico porque era más caro pero se se percibía como una granada concentrada de energía y monster dijo yo voy a hacer lo opuesto y fue el primero que sacó la lata grande y monster es el mejor segundo lugar en todo el mundo de bebidas energéticas vitamin water era un cuate dijo oigan le voy a echar mi redoxona mi agua imagínense es la compra más cara de coca cola unos chavos la vendieron a 10 años de haberla creado 6 mil millones de dólares ¿por qué? porque los ejecutivos están en sus escritorios con sus trajes caros y los emprendedores están piensa y piensa y piensa ver qué hacemos Starbucks todo el mundo ama Starbucks experiencia Starbucks amo Starbucks pero Starbucks lo único que hizo para ser diferente bueno aparte de que oye es café italiano pero no es el mejor hizo dos cosas quitar los meseros y poner sillones para que la gente se echara y no comprara no era lógico nadie crea un negocio de la lógica no es como que es bien lógico te va a ir muy bien ahí está claro que no tienes que salirte de tu zona de confort voy a poner una pizzería y le voy a competir a Domino's y qué crees no le voy a poner servicio domicilio no bueno quién le hubiera invertido algo no es la mejor pizza pero es diferente y Posty tenemos la capacidad nuevamente como emprendedores de saber que un error de un pegamento que pega y despega es un negocio muy exitoso porque una cosa despega y despega sí no funciona pues sí pero pega y despega pues sí ya vi que no funciona pues sí güey pero pega y despega o sea tenemos esa capacidad o sea como emprendedores o sea de ser observadores y bueno aquí están las marcas mexicanas que no ganaron el terreno siendo mejor sino siendo diferente quién no ama a Gandhi por favor todos amamos a Gandhi ¿no? bueno ¿hay alguien que no ama a Gandhi o no? yo creo que todos amamos a Gandhi bueno ¿quién ama a Gandhi? a ver levanta la mano todos ¿saben qué hace Gandhi? aunque ustedes lo sepan o no lo sepan le tira a sus clientes huevones no leen no saben leer ah hiciste y hubiera sido reprobada en una sala de juntas con empresarios ricos y sábelo todos porque le estás tirando a tu cliente pelón pelo rico voy a crear un dulcecito donde cuando le presione pues le salga el pelito de chile lo vendieron en 70 millones de dólares un tapatío Fernando Topete la virgencita de plis imagínense la idea voy a vender virgencitas kitsch y chidas para las niñas fresas que no creen en la virgen entonces no es lo lógico y Minerva pues aquí se le ocurre meterse contra los grandes Tajín agarró la receta de un puesto de chapalita del polvito las ideas no son de quien las crea sino de quien las ejecuta y a veces los mexicanos somos de mire compadre ahí en esa esquina yo pondría unos tacos les iría muy bien y al año ponen unos tacos ¿no? y el otro compadre le dice ah compadre usted es bien sabio mire si pusieron los tacos y les está yendo muy bien entonces las ideas pertenecen a quien las ejecuta bueno nunca es tarde para empezar ¿qué tanto amas tu idea? porque al emprendedor le pica y le pica y le pica y le pica puede tener 40 años hay gente de 60 que me dice oye me voy a retirar quiero poner un negocio para retirarme le digo no, 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 no no, no no lo hagas si nunca te picó emprender no, mejor compra una casa réntala mételo al banco pero emprender jamás nos tiene que picar todos los días no es que esté mal ser empleado lo que está mal es no definirte si eres emprendedor tienes que tener cuatro cualidades levantarte temprano y acostarte tarde que te gusten las ventas sobre todo que te gusten las ventas que ames tu idea tolerancia a la frustración y voy a agregar una última es que no te importe tu seguridad laboral o sea eso de ya me saldré de trabajar cuando me pegue no funciona porque quieres el cheque mensual eso no funciona ¿por qué va a funcionar un negocio sin ti y luego va a funcionar contigo? está como medio medio raro ¿no? o sea porque al principio el bebé va a caminar solo y luego ya cuando camine pues para que te quiera a ti no cuadra y todos los emprendedores han hecho cosas igual cuando tenían 65 el coronel Sanders lo corrieron se iba a suicidar se dijo no yo quiero poner algo Whatsapp a los 35 la de Harry Potter J.K. Rowling no sabe ni que hacer se puso a escribir creía en su pasión ahí andaba en el café yo me pedí un café para toda la tarde pero se ponía a escribir y decir yo puedo claro que puedo tengo el talento y Adolfo a los 88 a veces mi papá me dice ya me quiero retirar le digo ve nomás 88 años y pone sus nieves que orgullo o sea porque no queremos parar no cambiaría nada absolutamente nada de lo que soy ahorita todos mis fracasos todas las personas que conocí todo lo que tengo porque es lo que es Álvaro hablando ahorita quizás si me hubiera pegado mi ins o el café hubiera sido muy malo para mí tuve que pasar por todas estas zapas no se arrepientan de nada porque porque si se arrepienten de algo no sería bueno bueno si se arrepienten de de algo anteriormente les aseguro que no serían lo mismo si en ese suceso que les hubiera pasado la persona que estás aquí escuchándome es la persona que se forjó en base a todos sus fracasos y en base a todas sus frustraciones como no me voy a motivar nos queremos ir a Estados Unidos a final de este año o al siguiente cuando le dije a mi consejo me quiero a Estados Unidos me dijeron ve al psiquiatra que te voy a dar un tafil fui a Estados Unidos y dije claro que puedo lejos de decir no no voy a pegar dije no puedo ser el peor de los que les va bien tenemos el jiragril patentado las ganas y viendo todas estas historias de emprendedores José Hernández ¿quién conoce la historia de José Hernández? fue rechazado 11 veces en la universidad y aparte a los gringos le decían no puedes ser astronauta porque necesitas saber de mecánica y ya estudiaba mecánica no puedes ser astronauta porque necesitas saber de física y estudiaba física puros pretextos a la décima vez hoy no puedes ser astronauta porque no sabes cocinar bueno pues curso de cocina al onceavo año le dieron la admisión a la universidad y es un astronauta orgullosísimamente mexicano Jordi Muñoz el de los drones se pasó por un coche de inmigrante porque embarazó a su novia y huyó y empezó a interactuar con todos las personas que tenían conocimiento de drones porque compartir la mejor manera de adquirir conocimiento hay un restaurante en Guadalajara que se llama I Latina y Anita Lee le va muy bien a Jorge y bueno Iñárritu y Lubezki ganaron el Oscar y a veces vemos las películas con sus trailers de dos horas y sus las películas de dos horas con sus trailers de un minuto no vemos lo que está atrás vemos nada más el éxito el hecho de que Dios tenga la fortuna de estar hablando ahorita con ustedes es porque pasé por mucho y quizás el momento final es la culminación y de nada sirve no haber ganado el Oscar pero todo lo que está atrás es lo bonito es el camino es la lucha no hay que confundir lo que es la lucha para llegar a algo con lo que es el triunfo de tenerlo y a veces dicen prefiero la derrota que la victoria porque sé que la victoria es definitiva y la derrota nunca es definitiva y bueno no es que no quiera ser empresario ni quiero ponerme las tarjetas que no lo tengo de CEO no quiero quiero emprender quiero crear quiero dejar algo creo que dejando e inspirando a los demás es la manera en que este país pueda salir adelante a mí con que tenga para ir a cenar el viernes y de vez en cuando viajar soy feliz el hecho de que la gente tenga trabajo y de que seamos muchos colaboradores es lo que me motiva todos los días a salir adelante así empezamos y es algo que no voy a olvidar ¿por qué no lo voy a olvidar? porque es lo que me mantiene vivo todos los días pensar y tener la posibilidad de acordarme del primer día de cuarto de kilo que fue tan frágil y de todos los fracasos que tuve y algo muy importante es de nada nos sirve escalar una montaña si no tenemos con quien compartirlo cada quien tiene sus montañas cada quien tiene sus retos cada quien tiene un sueño que cumplir sea muy chiquito o muy grande asegúrense de tener a alguien con quien compartir ese sueño sea un amigo sea su novia porque siempre he creído firmemente que es mejor compartir un sueño que ser un ente solitario porque el éxito compartido se multiplica todos los días gracias 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 Álvaro por tu participación muy interesante en este momento vamos a iniciar con una pequeña ronda de preguntas y respuestas no sé si alguien está interesado en platicar con Álvaro sí yo te quiero hacer una pregunta Álvaro tú como emprendedor este en algún momento pensarías en dedicarte ya sea a una AC o en política pública mira yo creo que que las AC son muy buenas y admiro muchísimo las AC creo ahorita que hay que empezar por las etapas apenas estamos empezando cuarto de kilo está muy pequeño ayudamos a ciertas organizaciones y lo más importante de crear una AC es que funcione a veces las AC las hacen por moda como voy a ayudar y quiero que me vean realmente tiene que ser efectivo porque a veces confundimos lo que es una AC en el hecho de lo que ve como pantalla y no como como qué tanto están funcionando esta AC y qué tanto impacto estoy estoy creando y si realmente estoy cambiando la vida de las personas porque hay gente que ayuda para el cáncer hay gente que ayuda para los estudios pero si es bueno medir la efectividad y en el hecho de la política pública la verdad es que no sé no me llama mucho la atención pero pues no lo descarto algún día qué tal Álvaro oye una duda en alguna parte del proceso de cuarto de kilo ustedes recurrieron a financiamiento y si es así qué tipo de financiamiento tú recomiendas pues mira la verdad es que cuarto de kilo se inició con los ahorros y empezamos de la nada para no pedir prestado después para la segunda secursal pedimos prestado porque los bancos son como el trabajo que dicen necesito necesito experiencia para un trabajo pero para trabajar necesito experiencia entonces los bancos no te prestan hasta los dos años nosotros conseguimos préstamos familiares con un interés verdaderamente alto y ellos nos ayudaban muchísimo porque yo te presté o si al 3% mensual verdad pero hay muchas instituciones como Nijaldem como LinaDem y como Fojal que los pueden ayudar creo mucho que lejos de esperarte al financiamiento inmediato es ver cómo lo puedes hacer pidiendo prestado vendiendo la idea o lo que sea porque a veces los trámites son medio engorrosos y a veces pierdes mucho tiempo en crear tu idea y pides quizás 6 meses cuando la idea si yo me hubiera esperado las condiciones perfectas de no sé hoy necesito más dinero para pintar la pared para bordar los uniformes pues igual no hubiera iniciado igual no hubiera estado aquí entonces pues me aventé hola ¿cuáles fueron las frases que más rescatarías de las que te dijeron para desmotivarte y cuál es la que más significó algo para ti que es así como tu lema ¿las clases? frases a las frases yo creo que la felicidad comienza al final de la zona de confort y lo digo para todos o sea a quien no le gusta llegar a su casa tirarse a ver la tela y decir ay voy a ver una serie para todos pues pero creo que el disciplinarte es como el ejercicio o sea no conozco a nadie a nadie que se arrepienta después de hacer ejercicio si conozco muchos que dicen no que flojera incluyéndome entonces creo que si nos salimos de nuestra zona de confort como oye en lugar de ver la tele pues me voy a andar en bici o voy a leer un libro o voy a organizar un viaje porque es más de flojera irte al centro que ir al cine pero pues igual ves una exposición y es eso de salirte de la zona de confort y creo mucho en en pues nos caemos para levantarnos o sea la caída no es lo importante sino sino que tanto nos caigamos y podamos levantarnos con esa persistencia y abrazar los fracasos porque a veces creemos que que el fracaso es malo pero estamos aprendiendo muchísimo no podemos valorar lo que no sabemos que existe y si no sabemos que existe el fracaso o la incertidumbre pues no podemos valorar lo que tenemos hoy hola este dijiste que tu idea no la habías valorado y este y pues habías tenido fracasos antes entonces ¿qué fue lo que te impulsó a llevar tu idea a cabo si no tenías como esta parte de una retroalimentación digamos yo creo que fue yo creo que fue madurez yo creo que estamos viviendo en una época muy padre porque antes era quiero ser empresario y ahorita la palabra de moda es emprendedor pero emprendedor para mi es salir a vender o sea como que no había antes del empresario entonces a mi yo creo que me faltó madurez porque yo quería mi café para tener muchos cafés y para que dijeran el dueño de marrón café no amaba la idea amaba más bien el hecho de que me fuera bien o sea el hecho de ser rico empresario con Mins pues me encantaba Mins claro pero me gustaba más lo que generaba Mins que era pues las activaciones y cuando llega a cuarto de kilo es ya está padrísimo cuarto de kilo vas a empezar de cero déjate de tonterías empieza bien que no te dé pena olvídate si vas a vender o no vender hazlo bien hay mucha gente que tiene mucha crisis estás en lugar privilegiado pudiste estar en la universidad deja ya de de pensar en en ser empresario y en ser rico y en los trajes caros dedícate a vender y lo demás va a llegar por añadidura y lo más chistoso es que después de haber vivido todos mis fracasos y todo lo que quería hacer que era ser empresario cuando inicie cuarto de kilo pues lo que menos me importa es la lana digo claro que a todo el mundo no mientras tenga para cenar porque me gusta mucho comer y viajar mientras tenga un día para irme a Vallarta y regresarme dos días o ir a una cena una vez a la semana soy feliz o sea con eso pero así que oye que me voy a Estados Unidos a Vallarta a comprarme ropa y necesito una casa grande no hombre o sea mi casa la rento ahorita todo va a reinversión o sea no tengo casa o sea mi coche lo terminé de pagar hace dos años o sea no me mueve el dinero me mueve la idea de que la gente haga ideas para ser mejores entonces en síntesis fue me faltaba madurez y vivir toda esa etapa para llegar a un negocio que realmente dijera me encanta mi negocio y me vale madre la lana ya cuando me llegue pues soy feliz porque tampoco son como latigazos pero era pasar todo ese proceso para tratar de estar hoy con las cosas que necesitaba antes que ahorita no las necesito por lo que vi en tu presentación creo que 370 mil pesos no es empezar de cero realmente tú los conseguiste o te financiaste con la familia o vendiendo cositas conseguiste la mitad o sea realmente de dónde porque nosotros como emprendedores tenemos no sé podemos juntar vendiendo cosas 30, 50 mil pesos pero pero queremos o sea yo quiero saber si realmente te apoyaron tus papás o o cómo fue que conseguiste el dinero y eso es una muy buena pregunta y lo voy a decir nuevamente los 170 mil pesos los conseguí de la de algo que tenía ahorrado y de lo que me dio Verde Valle por indemnización laboral y una pequeña lanita por no haber lanzado minx como de ay bueno pues ahí te va Miguel mi socio los consiguió por de sus ahorros y de los pollos ya tenemos 29 años ahora insisto qué hubiera pasado si Álvaro y Miguel no hubieran tenido más que 10 mil pesos para lanzar qué hubiera hecho yo enamorar la idea de alguien más y ceder parte de mi empresa probablemente me hubieran dicho 15 que no pero hubiera hecho cosas diferentes qué hubiera hecho por ejemplo si hubiera tenido 20 mil pesos lo primero que hubiera hecho es el giragril invitar al inversionista te invito a mi casa no te quito más de una hora que pruebe las hamburguesas le enseño a mi computador esto apóyame te doy el 30% necesito 300 mil pesos 20 me hubieran rechazado 21 quizás no el 21 igual no pero hay gente que le hubiera dado penita llegar al 3 o 4 porque dice ya oye la vida no puede ser tan gacha ya 4 que me rechazan pero hubiera luchado como luché hay cosas que decirle a la gente y no te van a dar cita tú le vas a decir te invito a mi casa en el caso de cuarto de kilo pero si es una aplicación o algo tecnológico es necesito que me regales 10 minutos de tu tiempo en tu oficina no te va a dar la cita lo tienes que agarrar afuera de la oficina así como en antro oye a ver en estos 10 minutos de tu tiempo traigo padrísimo que nos puede ir muy bien a los dos es eso si no hubiera tenido derecho cuarto de kilo yo creo que sí la verdad sí creía mucho mi proyecto creía mucho un lanzador y hubiera llegado con mi tío a llorar o con mis tíos o con mis papás o con alguien a pedir un préstamo o lo que fuera llorar quizás humillarme lo que fuera para contarles y quizás lo hubiera lanzado con 200 no con 370 hubiera eliminado pues alguno que otro letrerito lo que fuera pues lo hubiera empezado con lo mínimo hay puestos que vienen con lo mínimo así hay que verlo pues sí y bueno Álvaro te gustaría te gustaría ser un inversionista para un proyecto que ayude al país y y a la limpieza de de todo el planeta claro obviamente depende del proyecto pero estoy este entusiasmado escuchar cosas y bueno ahorita que fue la última pregunta conozcan gente cuando voy a los networkings en Estados Unidos ahí andan como en la prepa o sea los grupitos ahí todos ahí miren llegan a conocer gente que no les dé pena oye tú qué haces y vámonos no tiene idea lo padre que es emprender y conocer gente no se vayan con los que ya conocen tú qué haces oye qué me puedes ayudar eso está padrísimo ya hubiera querido yo que a mis 22 o 23 existiera esto está padrísimo y ahorita ahorita es mi tarjeta gracias a todos muchas gracias por tu participación Álvaro te entrego tu material y este en lo que te desinstalamos el micrófono vamos a invitarlos a nuestra siguiente ponencia con Mac Gutiérrez con el tema hackers and founders en un momentito más vamos a tomar unos 5 minutitos nada más de intermedio y ahorita volvemos gracias